Agradecemos la presencia de todos, las compañeras y los compañeros de la provincia de La Pampa. El aplauso por ustedes, por estar, por venir, por trabajar, por acompañar y estar todos los negros, compañeras y compañeros. Y ya empezamos, porque ustedes ya nos quieren escuchar con los sonadores de esta gran noche. Hoy, aquí en Toaig.